¡Hola! ¡Bienvenidos, amigos! Mi nombre es David. Yo soy Romina. Y esto es Romina y David. Y David. Ay, David, ¿cómo has estado? Pues si tú estás bien, yo estoy mejor. Oigan, nos ausentamos un poquito. Es que no. Es que unas... Fuimos a llorar. Fuimos a terapia. Fuimos a terapia. Yo sí fui a terapia, literalmente. ¿A poco por eso? ¿Por ese video fuiste? No, no por ese video. O sea, por mí. Fui a terapia por mí. Es importante ir a terapia. Y terapeaute. 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 Terapeate. Terapea, terapeo. Terapeate y terapeate. Terapeuta. Ah, terapeuta. Terapeaute. ¿Qué? ¿De qué hablas? O sea, autoterapeate. ¿Cuánto dicen de qué? Terapeaute. Terapeaute. Terapeute no se dice. ¿Cómo se dice? Terapeaute. ¿Eh? Terapeate. O sea, cuando... Terapeate. Ajá. ¿Cómo se dice? Terapeate. Terapeate. Ya tengo el próximo clip donde nos van a atacar. No, no, no. Terapeate. O sea, hay que terapiarse. Hay que terapiarse. Porque... Hay que terapiarse. Para angaricutirímico, pero si no te terapateas, pues no te terapateas. ¿Pero por qué fuiste? Pues me fui a un pequeño retirón y por eso no grabamos. Pero es verdad que en redes sociales, David, ahí querían ya cancelarnos. Que si no sabemos sumar. Que si damos el 15%. Que si necesitamos regresar a la primaria porque no sabemos nada de los porcientos y de la... ¿Cómo se dice? De la propina y de todo eso. Yo tengo una respuesta que se aclara esa duda que teníamos. Pero no la voy a decir porque ya esto no ha pasado. O sea... Bueno, para los que no saben y que están diciendo, básicamente nuestra cuenta de TikTok. Ahí se hizo medio viral un clip donde hablábamos... Donde nos exponen como estúpidos. Donde hablábamos de cuánto el porciento de la propina y que no sé qué. Y unas dudas que tuve. Y los comentarios... No había ni uno bueno. Uno sí. Uno decía, se ven tontos pero se ven que caen chido. Se ven que caen bien. Pues es la verdad. Y yo solo tengo que decir una cosa. Yo sí quiero responder. Y es que yo no terminé la secundaria. No la terminaste. Yo no terminé la secundaria física. La terminé con un examen. Pero aún así tengo licenciatura en comunicación social. ¿Cómo le hice? No sabemos. Júntense conmigo y sabrán. Pero bueno, David, ¿cómo has estado ya realmente? Bien. La verdad es que muy bien. Me gusta el concepto que tenemos. Estamos siendo virales ya en Nueva York. En Dubái también. En el Times Square. En el Times Square ya salió nuestra imagen de Romina y David. Estoy muy bien, la verdad. Ya nos van a poner en la torre de Dubái como Rihanna. Hello, Dubái. De hecho, estamos, muchas gracias a ustedes, estamos en Spotify número uno. Sí, verdaderamente, somos el número uno. Al lado de las alucines y de la cotorriza. Así. Ya, de hecho, ya grabamos nuestro capítulo con la cotorriza. Ya, ya, próximamente. Este, ya va a salir para que lo chequen. Oye, pero de esto, hablando de que fuimos funados, bueno, no funados, pero fuimos comentados y llamados estúpidos. Pues bueno, decidimos sacar este siguiente tema, que es la escuela. Así es, la escuela porque, pues, nos faltó. Nos faltó educación, no hubo presupuesto. Educación de libro, porque educación de calle tenemos. Claro, somos barrio. Oye, David, ¿cómo eras tú en la escuela? Vamos a empezar por el kinder, ¿qué te parece? Me parece bien, porque yo tengo un tema. Tengo varias anécdotas que me acuerdo mucho y principalmente, y el que me pregunto es que cómo me fue, estuve en tres kinders diferentes, pero no. Problemático desde chiquito. No fue problemático, justamente iba a aclararlo. Qué rollo. No por eso, sino porque a mi mamá como que constantemente como era maestra cambiaba de trabajo, entonces cambiaba de escuelas, entonces me cambiaba a una que estuviera cerca. Pregunta, ¿te hacían precio especial porque tu mamá era maestra? No, porque no era de la misma escuela. Pero sí, en la primaria y la secundaria sí me hacían un descuento porque al colegio al que yo iba era como preferencia para la gente de los trabajadores de, ¿sabes? Entonces, como mi papá trabajaba en una empresa, a los hijos les hacían como que el descuento de... ¡Oh! Entonces, o sea, era como que mi secundaria y mi primaria por correspondencia, ¿sabes? Porque me quedaba mejor. ¿Y luego cuántos años tenías cuando empezaste a ir al kinder? Porque a mí, yo te quiero contar que a mí me metieron cuando tenía un año. Yo ni siquiera caminaba. ¿Y por qué te metieron? Porque mi kinder lo rentaban para piñatas. Pues, ¿en qué kinder ibas? Bueno, un kinder muy bueno. En un kinder bueno. ¿Lo rentaban para piñatas? Lo rentaban para piñatas. Y X, mi hermana tuvo una fiesta, un verano, y mi mamá me llevó a mí, porque pues yo era la hermana chiquita, y le dicen, ¡ay, ¿cuándo va a entrar? O sea, le preguntaron a mi mamá de que ¿cuándo va a entrar ella? ¡Oh, mismo! Y mi mamá, ¡ah! Ya va tarde. Entonces, literalmente esa fiesta fue, ponle tú que en mayo, y yo en agosto ya estaba en el kinder, porque mi mamá dijo, ya va tarde esta niña. Yo no caminaba, me tenían que llevar. Yo tenía una nana, y la nana iba conmigo a la escuela, y me cargaba. ¿Pero te dejaba ahí o ahí te acompañaba? No, ahí me acompañaba. Y, ¡ay, digo un comentario que luego me da miedo! ¿Qué te fue un NX? Bueno, le daban clases de primeros auxilios a la nana. Ah, está bien. O sea, era un paquete que tú comprabas cuando llevabas a tu hija al kinder, o a tu hijo, era que se venga con la nani, y también le enseñamos, pues, a ella. Oye, qué padre. Pues sí, estaba padre. La verdad, es un privilegio muy bonito que tuve. Que no me acuerdo, era tener un año. Pero te platicaban. Pero me acuerdo algunas cosas, que tengo anécdotas. Es curioso, ¿no? ¿Cómo te acuerdas de ciertas cosas? O sea, por ejemplo, en el kinder hubo un campamento que hicieron todos los niños. Entonces, ese campamento nos teníamos que quedar a dormir. Ajá. Entonces, cada quien se quedaba en su salón. Pero era de esos campamentos en donde hacían fogata, donde llevábamos, creo que, disfraces. Eso me tocó a mí. Y había una dinámica que era como que esconder cositas. Haz cuenta que cuando ibas a este campamento, le decían a tus papás, ok, aquí te va la lista de lo que tienes que traer. Ajá. Tienes que traerte una lamparita, tienes que traerte esto, un cambio, cosas así. Ah, el sleeping bag, también tenías que llevarte tu sleeping bag. Y ya, toda la lista, ¿no? Entonces, cuando yo fui, pasó todo esto. No me acuerdo qué escondieron exactamente, pero la dinámica era de encontrar con tu lamparita que llevabas para hacer la dinámica como que los huevos, ¿no? De Pascua, no sé qué era, la verdad. Entonces, ya los buscabas, los encontrabas y hacías todo tu choro. Ajá. Y en la noche, pues, te dormías en el sleeping bag. Pero a mí me regañaban por una cosa que no estaba bien hacerlo. ¿Por qué, David? Porque le levantaba la falda a la niña. ¡David! Ay, estaba el niño. Pero no sé por qué lo hacía. Hablando de faldas, ¿pero por qué lo hacías? Pues, no sé, pues, yo creo que para... Oye, yo me acuerdo en la primaria, cuando en primero de primaria, era hora de recreo, dijeron, niños, hombres, sálganse. O sea, los niños que se salieran, ¿verdad? Y las maestras nos contaron a las niñas que nos teníamos que empezar a sentar con las piernas cerradas. Porque traíamos falda y que se nos iba a ver todo y que los niños nos iban a ver. Y en primero de primaria, ven cómo está el mundo. O sea, qué triste es eso. Y era para que los niños no escucharan. Ajá. Exacto. Pero, ¿qué onda? Que desde primero de primaria, ya era de que siéntate con las piernas cerradas y tipo... Yo creo que es la mente de la maestra. Como que, a ver, déjame, las prevengo de una vez. Sí, puede ser. O sea, son niños, son inocentes, pero como quiera... Pero qué raro de que desde chiquitas ya te programan con esa idea de ten cuidado de los hombres. Sí, exacto. Sí está gacho, ¿verdad? En lugar de que le digas al hombre de que ten cuidado. De que, güey, no andes viendo esas piernas o lo que sea. Exacto, de que está mal que hagas eso. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, es que también no sé cuánto fue. Primero de primaria que tenía unos siete años. No, seis. No, siete, yo siete, siete. Porque mi escuela era un año atrasado. Volviendo al tema de que nos dijeron estúpidos en este video. Y que nos habíamos multiplicar ni sumar. Ya, supéralo. No, es que tengo que aclararlo. Yo en la primaria era de primer lugar. ¡Neta! Era del cuadro de honor. Never, never in my life. Yo eso. Te lo juro. O sea, yo teníamos... Bueno, nosotros nos daban como que el botón de primer lugar. Al final de... No sé si del bimestre. Era por bimestre se manejaba. Entonces, la mayoría de primero, segundo y tercero de primaria me daban mi botón de primer lugar. Y ya se cuenta que con el escudo de la escuela, el animal, que era un delfín. Y ya, primer lugar, David. Y en el cuadro de honor, ahí en el salón, tenían como que la pared con tu fotografía. Y ahí te iban poniendo. ¡Ay, no! Como empleado del mes. ¿Te das cuenta? Pero me sorprende que yo era... Bueno. Era bueno. ¿Y qué pasó? No sé. La verdad es que sí. A partir de cuarto empecé a bajar. Ya no llegaba al... Me quedaba en cuarto lugar. Entonces, te das cuenta que en la primaria te ponían nada más el primero, segundo y tercero. Y el cuarto ya no... Oye, yo acordándome un poquito del kinder. Una vez al mes nos daban pollitos. O sea, de mascota. Pollito. De mascota te daban un pollito. Para que lo cuidaras. Sí. No, tipo, te lo regalaban. Para que tuvieras tus pollos en tu casa. ¿Y no se te murieron? Uno salió. Según yo tengo la idea de que salió volando, pero según yo los pollos no vuelan. No sé. Yo ya no voy a... Ya tengo miedo. Yo ya no voy a especificar. O sea, según yo... No, no vuelan. O sea, no sé, pero ¿por qué? No sé por qué desapareció. Y luego me acuerdo que también nos ponían de qué dinámicas de que baña un bebé. Entonces, era un muñeco así de bebé con un jaboncito chiquito y era para que aprendieras a bañar a los bebés. Pero por si tenías de que hermanitos. Pero pues yo nunca tuve eso, entonces... ¿Y en tu escuela también eran típicos las asambleas? Claro. ¿Pero bailabas? O sea, sí te iban a decir que bailabas. Yo tengo una anécdota. A ver. Como no sé qué. Ya en colegio. O sea, ya de que ya más grandecita, como a los seis... No es cierto. Como a los cuatro años, la asamblea de Navidad. Me tocó ser la Virgen María. Yo fui la Virgen María. Y esto... Ay, es que no. Lo voy a sanar como blasfemia, siento yo. A ver. Pero bueno, siempre, ah, Jesús, ponían al niño más guapo. Entonces, me encantaba porque yo, oh, Virgen María con el niño guapo. ¿A poco? Sí, me acuerdo que yo te... O sea, ponían también al que te gustaba en ese momento. Ajá, entonces me acuerdo que me tocaba... Todo será de que hacía atrás, así como pues en el nacimiento, ¿verdad? Y yo sí tenía líneas. O sea, a mí sí me tocaba hablar. ¿Y qué decías? Era, ¿cómo le pondremos? Eh, David, José, no sé. Ah, se va a llamar Jesús. Ah, no, no, espérate, José es el papá, ¿verdad? José es el papá. No, yo era María, Virgen María, y el otro era José, y teníamos a Jesús. El caso es que me tocó muchas veces ser la Virgen María. Y pues me gustó, me gustó. Pero era parte de qué de... De la asamblea de Navidad. Ah, ok, de Navidad. A mí me tocaba mucho, y esto lo aprovechaba también para salirme de clases. Yo creo que por ahí, ahí empezó el descontrol y el ya no ser visto. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero eran los bailables. O sea, de cuenta que acá, en la asamblea del mes de septiembre, no sé, pues ahí ya la maestra traía en mente de que era el bailable, ¿no? Entonces, se cuenta que yo normalmente quería participar porque te sacaban de la escuela, de tus clases, para ensayar. Oye, ¿te tocó estar en la escolta? Sí. ¡Ah! Eras de esos suertudos, yo siempre quise. Yo siempre quise. Es que no sé si suertudo. Es que yo siempre quise. ¿A qué eras practicaban? Saliendo de la escuela. ¿Te acuerdas que yo salía a las 2, 1 a 50 de la tarde? Y me quedaba de 2 a 3. Ok, no, aquí yo siempre llegaba y como, o sea, de que a las 7, 40, y los niños ya estaban practicando desde las 6, o de que desde las 7. De la mañana. O tenían que llegar súper temprano. Ajá, era antes de clases. Y yo siempre quise ser parte de ese clan, pero pues no me tocó. Y luego yo tengo un trauma. Yo tengo un trauma porque... ¿Tú tuviste clases de psicología? No. O sea, ¿no tenías materia de psicología? No. Bueno, yo toda la secundaria y toda la primaria tuve clases de psicología. Tuve clase de religión. Ah, sí, yo también. Todos los viernes teníamos clase de religión. Que era de valores. De valores, pero era de religión. Ok. Y la van las mamás. Pero bueno, yo tuve un trauma porque yo tuve clases de psicología donde nos enseñaban pues cómo nacían los bebés, la importancia de pues no estar con drogas. No me estás confundiendo con biología. No, 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 no. Era psicología. Ok. De que cómo nacían los bebés, la importancia de decirle a tu pareja de que con cuántas personas habías estado y de que... ¿Y eso qué era? En primaria. En primaria. Espérate, la psicóloga, que voy a omitir su nombre, porque... Viste en mi escuela, o sabes, más o menos todos sabemos quién era la maestra. Este, nos decía que los bebés se hacían con un abrazo. Bueno, yo la entiendo perfectamente. Yo pensaba que se hacían con un beso. Bueno, estás muy cerca, ¿eh? Pues sí, o sea... Pues clásico, claro. O sea, así empieza. Pero... Pero... Yo tenía un trauma porque... Pues también nos hablaban de que de los divorcios y de todo esto. O sea, porque era pues... Quieras que en una de las escuelas hay niños de papás divorciados y todo eso. Y ella nos pintó así como que había un club súper padre, que era después de clases, una vez a la semana, donde iban a elegir a ciertos alumnos. Y que iba a estar súper padre, y que iban a platicar, y que iban a dibujar, y que no sé qué, no sé qué. Y resulta que a mí no me eligen para este grupo. O sea, que era como de extracurricular, se cuenta, pero a mí no me eligen. Y yo voy con mi mamá un día y le digo, mamá, es que yo quería estar en este curso o en esta clase, que no me eligieran, no sé qué. Entonces mi mamá manda un mail y dice, oigan, de que Romina, pues le gustaría mucho estar en esta clase, de que, ¿por qué no se puede? Y resulta que era un club para hijos de papás divorciados. Después de clases. Y tú a tu mamá, divórciate. Sí, yo de que divórciate, mamá, quiero estar en este club chido. Entonces no me tocó. Era para niños como que con papás divorciados, o que se peleaban mucho. O sea, como que los papás... Como que con problemas. Sí, de que mandaban un correo de que mi hijo tiene este asunto en casa, de que métanlo a este club. Pero pues yo no tenía ningún asunto, yo no tenía ningún asunto. Entonces me traumaba, ese era mi estrés de la vida. Y no pude estar en este club de psicología. No, a mí fíjate que no. A pesar de que era colegio, o sea, sí era escuela, pero era colegio. La única clase así como que tú digas extra curricular que tenía era, si acaso, el inglés. La clase de religión. En la primaria tuve clase de música, que nada más me enseñaron a tocar la flauta. Ok. Que no me sirvió para nada. Sí, no. ¿Por qué te ponen a tocar la flauta? No sé, yo también tenía la flauta. Yo tenía una flauta verde transparente. Ay, qué padre. Las más modernas. Las más modernas. La Yamaha verde transparente, que había rosa y azul, pero yo siempre era bien rara. Yo de que la verde. Oye, y luego, también hablando de la primaria y todo eso, te tocó la oratoria. Claro, también era primer lugar. Tú no me fuiste. Ok, a ver, ¿te sabes algún pedacito de tu oratoria? Pero en la vida, no, no, no recuerdo nada, pero me acuerdo que los estudiaba. No sé cómo lo hacía, pero sí me ponían con mi mamá, escribíamos el de este, porque te lo tenías que escribir tú o algo así. Sí, claro. Pero no, la neta no me acuerdo de nada, pero sí llegué a concursar, gané los primeros lugares. O sea, era todo algo que ni siquiera yo me sorprendo cuando lo escucho, ¿sabes? Pero por ahí debo de tener mis reconocimientos. Yo sí tengo una oratoria. Yo me acuerdo de una, pero es que yo, o sea, es que no sé si debería de admitir esto, pero mi abuelo hace muchos años le escribió a mi mamá una oratoria. Ok. Y esa oratoria mi mamá la como volvió a escribir para mi hermana y luego la volvió a escribir para mí. O sea, como que usaba la misma oratoria que mi abuelo la había hecho a mi mamá, pero la editaba. De generación a generación. Y yo decía que la escribía yo. Pero. Y la única razón por la que no quedé es porque no movías los brazos. Ah, es que tenías que hacer, o sea, si era de que. ¿Cómo? Buenos días. Ah, sí, ¿cómo empezaba? De que buenos días, maestros, jurado, público especial. Me acabas de desbloquear un recuerdo, si es cierto, maestros, jurados y luego alasias así, público en general. Público en general. Pero, ¿por qué hacemos eso? Porque somos mexicanos. Nos hemos puesto a pensar. Nuestros valores. Que ligas nos unen. Ah. Para que vean que sí somos inteligentes. Sí me acuerdo. Bueno, fuimos. Bueno, pero no se la roben porque eso lo escribió mi abuelo hace unos años. Y que le pusieron como etiqueta República Mexicana. Ah, la raña. Oye, eso me imagino que era en sexto de primaria, ¿no? Sí, como en sexto séptimo. A mí me tocó en sexto. Sí. Cuando ya sales de la primaria llega el descontrol, que es la secundaria. Al menos a mí me pasó, de cierta manera, porque era, pues es otro ámbito, ¿sabes? O sea, ya entras a una etapa donde hay reportes, donde le llaman a tus papás, donde estás en plena adolescencia. O sea, algo que te acuerdes tú que hayas hecho, que fue tu peor etapa de la secundaria. Es que yo para mí la secundaria, pues como les dije al principio, yo no la terminé. Pero porque yo no quería, o sea, ya un día me levanté y ya dije, no voy a ir a clases. Esa es historia real, ¿verdad? O sea, no la terminaste. Te lo juro por mi madre y por mi padre, te lo juro. O sea, sí terminé, pero de que en un examen. O sea, yo nada más de secundaria hice séptimo, o sea, primero y segundo. No hiciste tercero, que era la… Tantito de tercero, pero en otra escuela. Pero el caso es que yo no era buena en fracciones, tanto que nos decían en el video que si no sabíamos nada. Yo matemáticas no sabía nada. En mi escuela te daban calificación del uno al cuatro. Cuatro era lo máximo que te podías sacar, uno era lo menos. Y yo siempre me sacaba uno en matemáticas. O sea, nunca fui buena en matemáticas y me pusieron… Se vio. Se nota, la verdad. Pero mira, mi mamá me dijo, ni yo era buena, ni tu papá. Bueno, mi papá sí. Pero yo no era buena. O sea, yo no me sorprende si mis hijos en un futuro no saben nada de matemáticas. Va a ser como, bienvenida al club. Espero casarme con alguien que sí sea buena en matemáticas, porque si no ya valió madre a mis hijos. Deja tú. Lo peor es que tú les tienes que enseñar. Cuando estén en tu casa… Con un tutor. A eso voy, a eso voy. En mi escuela, si no eras buena en matemáticas o en cualquier rubro o subject de la escuela, te ponían como un tutor una vez a la semana o varias veces a la semana. Y a mí me tocó estar con un maestro americano. Bueno, no, creo que era canadiense. Que era Mr. Scott. Mr. Scott era un maestro muy famoso porque también fue maestro de mi hermana. Muy guapo. O sea, muy guapo. Entonces, cuando me enteró de que me iba a dar tutoring, que él iba a ser mi tutor, ya valió madre. O sea, ya valió porque yo… No ibas a poner atención. No ibas a poner atención. Me acuerdo que me hablaba y yo… Sí, me la quedaba viendo. Y era que, no, las fracciones, no sé qué. Y yo, ah, sí. Entonces, me daba demasiada pena con Mr. Scott. Y nunca aprendí nada porque estaba muy guapo el maestro. Entonces, Mr. Scott estaba guapísimo. Entonces, me daba mucha pena que me diera tutoring él y yo batallaba y todo eso. Pero, pues, me acuerdo mucho de eso. Muchos maestros guapos en mi escuela. Ese era uno. Y luego había otro que era Roberto, que era como maestro sustituto, se llama. O sea, que se vestía como integrante de One Direction. Y me acuerdo que una vez yo saqué mi celular y le tomé foto y salió el flash en la cafetería. Y ya, valió madre. ¿Y te mandaron un reporte o algo? No, pero me dio mucha pena porque casualmente él estaba cubriendo un maestro de ese momento. Y, pues, después del recreo era de que, ay, sí, tomé foto. Oye. Qué pena. A mí me tocó, también ahorita que dices lo del flash, también en un partido, creo que era el mundial. No me acuerdo qué mundial era, pero lo estábamos viendo en el salón. Era el primero de secundaria. Sí. Entonces, son de esos días que a nosotros nos dicen, pues, bueno, vénganse en ropa libre porque hoy no va a haber clases. Vamos a estar aquí conviviendo y cosas así para apoyar a México y no sé qué. Entonces, iba con pantalones de mezclilla, pero la camisa del uniforme. Ajá. Entonces, se hace cuenta que todos estaban viendo el partido y creo que el maestro estaba revisando tareas o algo así. O sea, nomás era para pura revisión. El maestro también estaba viendo la, la, el partido. Entonces, nosotros estábamos en un grupito tirados en el suelo. O sea, movimos los bancos, nos acostamos y alguien ingresó. Ingresó. Alguien metió una cámara, una cámara digital. Entonces, en mi escuela estaban prohibidas las cámaras digitales. Los celulares creo que todavía no había tantos así con cámara chida. Entonces, era más la cámara digital y la empezamos a sacar y a jugar, ¿no? A tomarnos fotos. Sí. Se hace cuenta que empezamos a tomarnos unas fotos mientras estábamos acostados en el suelo, tirados. Y a la morra, a la chava, se le olvidó desactivar el flash, ¿no? Entonces, como el salón estaba apagado, porque estábamos viendo el partido en la proyección, se vio el flash así que en todo el salón. Y luego el maestro, ¿qué fue eso? Ya, Leo. A ver, vengo para acá. Y el profe le hacía así. Dámelo, dámelo. Sí, sí, sí. Ay, no. Entonces, haz de cuenta. Terrible sujeto. Deja tú, nosotros. Y ahí voy a poner la foto porque sí la tengo. En la foto estábamos sacándole. Entonces, el maestro. Hola, 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 hola. El maestro vio la foto. Yo creo que estábamos así. Traeamos aquí nuestras dientes de México. Entonces, pues imagínate, traes una cámara, te tomas una foto y luego sales sacando el dedo. Ya. Pues bueno, llevaron esa cámara con la directora, nos mandaron un reporte. Entonces, en el reporte obviamente te le ponen de qué, por qué situación, ¿no? Sacaron cámara y luego sacaron el dedo y cosas así. Y a mí era como que, ay, es que qué va a pensar mi mamá que saqué el dedo y cosas así. Total, ya nos mandaron ese reporte y pues ya, me lo firmaron. Yo también tuve muchos reportes. ¿Cómo cuántos? Yo nomás tuve tres. Porque había diferentes versiones. Nunca fui suspendida, pero sí te daban reportes de que se llamaba el MIMAX report. No sé por qué se llamaba así. No sé si era de que la plataforma donde lo sacaban o no sé qué. Pero era por cosas estúpidas de que estabas hablando en clase. Ve a la dirección por tu reporte, porque la maestra desde su computadora lo mandaba a imprimir a la dirección. Entonces, si tú ya llegabas a la dirección, ya te lo tenía que firmar la principal. A mí sí había uno similar, pero no era reporte, era como una libretita donde venía un calendario por el día. Haz de cuenta que te anotaban. Haz de cuenta que tu número de lista, hiciste algo mal, número de lista, te anotaban. Entonces, ese control lo llevaba al final de la clase. ¿Cómo se llama? ¿Del semestre? El semestre, haz de cuenta que venían, ibas anotando cuántas anotaciones tuviste. Si llevabas cinco durante el semestre o algo así, te anotaban un reporte. ¡Ay, no! Me acabas de desbloquear un recuerdo. En tu escuela no tenían como el semáforo. Aquí ponían un semáforo que era rojo, amarillo y verde. Y tenían como que clipsitos donde iba con los nombres. Y dependiendo de cómo te ibas portando en el día, rojo era que te estabas portando de la fregada, amarillo. Y es como que, ten cuidado cómo te estás portando. Y en verde era que te portabas bien. Y así como que iba haciendo tu nombre. Ah, la maestra lo ponía. Ajá, lo iba poniendo. No, acá te vas a ver por el... Por el golpe que te daban. Porque aparte como tenías una maestra principal, haz de cuenta que si las otras maestras se anotaban, la maestra del día siguiente, haz de cuenta que veía, ¿por qué te anotaron a ti? Digo, esto era en primaria, ¿verdad? O sea, muy chiquita. A mí me da en secundaria. Ah, no en secundaria. Ah, ¿lo tuvieron en primaria? ¿El semáforo? Sí, chiquita. En mi primaria era el típico del perijo. En secundaria, en clase de español, tú te sabes esta. Que para poder pasar la materia de séptimo, me tuve que aprender México lindo y querido en Nahuatl. Ah, sí, es cierto. Y adelante con la interpretación. Quiero que cante un pedacito. Le voy a cantar un pedacito de Nahuatl. De México lindo y querido. No, porque en las escuelas, claro. La canto, no. Pero primero dame el contexto de por qué aprendíse en Nahuatl. Bueno, fíjense. Que en mi escuela, una vez al año, para celebrar el cumpleaños de la escuela, teníamos esto que se llamaba, no voy a decir el nombre porque luego me da miedo que le hablen ahorita la escuela. Que le hablen a la escuela, pero era como una expo de México. Ok. Entonces era una expo de todos los… Países. No, no, países. De todos los estados de México y así. Ajá. Y invitaban a… De que bailarines regionales, etcétera. Entonces yo creo que un año, como que la escuela dijo, ya no vamos a gastar en presupuesto invitando a gente externa que los mismos alumnos bailen, canten y todo. Como en la asamblea para iniciar esta expo en la mañana. Y nos íbamos disfrazados como… Pues es que sí, suena mal decir disfrazados de mexicanos, pero… Sí, pues es un atuendo. Con trajes típicos, quiero decir. O sea, íbamos con trajes típicos de México y así. Que si el de Nuevo León, que si, no sé, Chiapas y la China Poblana y todo eso. Pero bueno. Y entonces, en séptimo, a todos los alumnos de séptimo, nos tocó aprendernos México lindo y querido. Nahuatl. Y adelante con las imágenes. A ver la interpretación. Te canto un pedacito, pero volteate. Pero México lindo y querido. Ok. Y ya me voy a ir al coro. A ver. Belinda no puede conmigo. Belinda habla guajaqueño. Ah, sí, guaja, tamales, guajaqueños. Oye, pero ¿cuál fue la parte difícil o cómo lo hiciste? O sea, lo apuntaron en una librerita. ¿Quién les enseñó? O sea, en clase de español nos daban los lyrics, o sea, la letra. Ajá. Y pues lo ibas leyendo y escuchabas. Ah, ya. Que si mi pronunciación está mala, probablemente, pero es una idea más o menos. Ya, ya, ya. Aparte está padre, o sea, siento que estaría padre aprender. Y esa era como que… Esas lenguas. La tarea para la exposición. Era como el proyecto final. Ya. Ay, cómo me emputaban los proyectos finales. Yo tenía uno, una maestra en secundaria también, que nos puso… Era una tarea que entregabas que duraba todo el semestre, se cuenta, pero lo entregabas como trabajo final. Ya. Entonces lo tenías que tener bien hecho y te lo revisaba cada cierto tiempo. Entonces te das cuenta que te pedía trípticos de los estados de Nuevo León. Ajá. Y como son… De los estados de Nuevo León. Los municipios de Nuevo León, perdón. Los municipios de Nuevo León. Bien, exclusiva. Todos los estados de Nuevo León. Te pedía San Nicolás, obviamente. Doctor Arroyo. Doctor Arroyo. Todos. China. Todos los que… China. Los que hay. Pero haz de cuenta que era tríptico, entonces tenías que darle la forma. Era mano. Tenías que imprimir cosas para pegárselas. Poner su comida típica, su platillo, su clima, cosas así y todo. Así estructurado, ¿no? Sí. Te das cuenta que te pedía, ok, de este… A esta próxima semana me van a traer estos trípticos. Y sí o sí. Entonces haz de cuenta que tenías que hacerlos, pero me dolía la mano porque tenías que escribir toda la información. Sí. Y hacer el tríptico bonito y así, ¿no? Entonces los ibas haciendo y hubo momentos en donde se me olvidaban y los tenías que estar haciendo así rápido para que te lo pudiera revisar. Porque si no te revisaba uno, valías, ¿sabes? Entonces, al final, pues ya se veía bien bonito todo el trabajo, ¿verdad? Pero tenía que ser engargolado. ¡Ay, no! Entonces tenías todo el bonchesote de trípticos y al final la maestra se los llevó. O sea, fue una bolsa de basura, recogió todo, los revisó. Ok, ya, tienes 100. Tienes esto, tienes esto. Se los llevó así. O sea, ni siquiera me dejó quedarme con mi tríptico que tanto me había costado. Así me pasó en carrera. ¿Con qué? En clase de fotografía le pagamos 250 pesos al maestro para que las imprimiera, las fotos, y se quedó con todas. Oye, y ya rápidamente, ¿comidas? ¿Te acuerdas de la comida de tu secundaria, de tu primaria? De la secundaria. ¿Y por qué la pizza de la escuela estaba más rica que la de cualquier otro lugar? Porque la compraban en Costco. No, porque era de las así redondas. A las chiquitas. Ay, te tocó pizza party y que partían cada rebanada en dos. No. En mi escuela cuando hacían pizza party, o sea, fiesta de pizza, partían cada. Por si no sabes qué es pizza party. Partían cada rebanada en dos. Ok. Ah, para que completaran todos. Freaking pizza te tocaba así una rebanada más flaca que... Sí, sí, sí. Sí, literal. No, me acuerdo de la secundaria, solamente me acuerdo de las papas, o sea, de las frituras que vendían. Ah, bueno, en mi escuela estaba prohibido vender esas cosas. Sí, sí, porque tú eres healthy. Vendían pura cosa healthy, literal. Qué aburrido. Tortilla de harina integral. Cada taco te costaba ocho pesos. No, pues estaba bien rico. Sí, pero afortunadamente yo vivía en esa etapa donde todavía era alimentar con chatar a los niños. Una vez al mes teníamos candy sale, que es cuando vendían dulces y papas y tostitos preparados y no sé qué. Que no es broma, los tostitos preparados que vendían en mi escuela son los mejores tostitos que vendían. O sea, que he probado en toda mi vida, literal. Oye, y hay que... Y extraño, y quiero entrar un viernes. Yo sí quiero platicar de algo muy triste, porque para mí la secundaria creo que fue una de las etapas más bonitas, porque ahí conocí a mis mejores amigos y mucha gente como que todavía se sigue frecuentando de ese grupito. Pero últimamente me he enterado de muchas situaciones que están muy feas, porque creo que van como, no te miento, como tres, cuatro maestras, maestros que ya me he enterado que han fallecido. O sea, sí está bien. Sí, porque aparte la misma escuela donde seguían siendo maestros las comparte en la publicación de que lo lamentamos y que en paz descanse esa maestra. Y eran maestras que me dieron clases a mí, ¿sabes? Entonces se siente bien gacho el cómo ver que esa maestra que en algún momento te dio clases de niño, pues ya... Vas creciendo y todo, pues ya está bien la gente. O sea, sí de por sí, ya cuando estábamos chicos, o sea, las maestras y maestros ya estaban grandes. Entonces imagínate ya después, ¿cuántos años han pasado desde la secundaria? Qué fuerte. ¿Hace cuánto te graduabas de secundaria? No me acuerdo, creo que en el 2012. Sí, sí, nos llevamos como tres años tú y yo. Qué feo, qué fuerte. Qué fuerte. Pero bueno, ¿quieres hablar de la prepa o eso es un segundo capítulo? Yo creo que le podemos dejar un capítulo a la prepa y a la universidad. A la universidad, jalo, jalo, jalo. Muy bien. Pues es para que vean que si estudiamos, fuimos primeros... Bueno, yo fui primer lugar, Robina, no. Yo era muy buena en inglés. Ah, yo también, sí. A mí me gustaba. Ay. No, te lo juro, era de mis materias favoritas. De hecho, también tengo una anécdota con un chavo que era un amigo. Y vas a dar cuenta que la maestra de inglés también era bien, bastante... Es que no puedo hablar de la maestra porque también falleció. O sea, imagínate. David, ya, no estás diciendo cosas entonces. Esa maestra... No, la verdad es que era muy buena. Pero la maestra nos regañaba mucho porque este chavo se sentaba conmigo. Bueno, él se sentaba adelante, ¿no? Haz de cuenta que la maestra la tenía contra él porque él no sabía pronunciar, porque no sabía decir las cosas. Yo le decía de que, ah, se dice así, así. Y la maestra, David, no le estés ayudando. Él puede solo y así, ¿no? Para que él lo hiciera solo. Pero a veces sí, yo de que, pues, él me decía de que, ay, ¿cómo se dice? Y yo le empezaba a decir y le pasaba la respuesta. Tú shut up, fuck up. Pero la maestra sí nos regañaba y me llegó a cambiar de lugar a mí, o sea, por mi culpa, para que él pudiera aprender solo. A mí siempre me movían de lugar. A mí también. A mí me ponían hasta contra la pared, o sea, mi escritorio. Mi escritorio, mi escritorio contra la pared, mi escritorio contra la pared y como quiera hablaba. Ya. Ya, eso es lo único que tenía que decir. Pero bueno, ya nos vamos a despedir. Gracias por escucharnos, por vernos. Ojalá les haya gustado. En el próximo capítulo. Estás con un trago contra la pared y le dije en portugués, mi corazón está lleno de alegría. Ay, es chuto pego. Típica de 15 años. No sea, no sea. No, ya, muchísimas gracias. Perdón que te interrumpí. No, no, no. Al contrario, ya nos vamos. Romina y David. Bye, Romina y David en la escuela. Hay que ir y regresar. Si le dan like, grabamos un capítulo desde la escuela. Si le dan like, nos volvemos inteligentes. Así es. Yo ya estoy. Me vuelvo a Einstein. Muy bueno. Ya nos vamos. Bye. Bye.